La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Nada más Nada más Nada más Nada más Se empieza haciendo la poda La poda es donde se saca la parte de la rama que tiene vieja para hacer los nuevos brotes, para que salen los nuevos brotes. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Luego nace, empieza, hay que empezar a sulfatar cuando tienen 15 centímetros aproximadamente. Sigue después Hay que ir atando en los alambres para que no caiga para el suelo la rama, sulfatando periódicamente cada 10, 15 días según el tiempo. después hay un proceso en el mes de julio aproximadamente que es cuando se hace un deshojado que es para que el vino quede más aireado entre más y el aire y luego al estar maduro cuando se ve que está en óptimas condiciones se vende ¡Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la la! ¡Chascarras, chardo, buiño, chascarras, chardo, cantar! ¡Ven, cuéder a nuestro sol y los ojos de ansio al agar! ¡Ven, cuéder a nuestro sol y los ojos de ansio al agar! ¡Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la la! ¡Ay, la lelo, ay, la la lelo, ay, la la! Se trae a las rodajas, se pisa, o sea, se estruja nosotros decimos pisar, el nombre de pisar es que viene viene de que antes no había estrujadores y se hacía con los pies la gente pesaba la uva con los pies Luego hay el proceso de fermentación. Pasados unos días se hace lo que se llama, es decir, se aparta el bagazo del vino, el vino pasa a unas cubas o depósitos y luego queda el bagazo, se pasa a la prensa, al estrujador o a la prensa. Y luego se hace el aguardiente del bagazo que se le tira. Y así es el proceso de cada año. Lo que había que hacer para hacer un reportaje bueno, venir para el año y hacer con uno de nosotros exactamente lo que se hacía antes y enseñarte los pies con los cortes de la madera. Antes la vindimia se hacía con gente de los pueblos mismo. Pero ahora la gente de los pueblos está desapareciendo. Entonces viene gente de afuera, estudiantes y todo. Vienen de todos. Antes lo hacíamos unos con los otros, los de casa, los vecinos, porque había gente. Ahora es más a nivel casi empresa, que antes era familiar. Vivimos eran familiares. Ahora las familias son pequeñas. Entonces muchas veces vienen gente de fuera, estudiantes o gente que no tiene trabajo y vienen a ayudarte, a ganarte. ¿Por tanto no? ¿Por tanto no? ¿Por tanto no ganarte? No vienes ganarte, no vienes, no vienes ni nada, es mucho barato. Ahora mismo, en las viñas, trabaja poca gente, muchos son jubilados, que ayudan a los hijos, realmente en las viñas se cada vez vive menos gente. Antiguamente, el tiempo de vendima era un tiempo de ledicia, porque por trabajar todo el año era el sustento que había, o que se sacaba de ventas de uvas y de ventas de viños. Entonces era la empresa que había. Hoy en día no, hoy en día que realmente vivan solo de eso, creo que nadie. Todo el mundo tiene otro tipo de ayudas, otro tipo de trabajos, entonces a vendima vive de otra manera, completamente diferente. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Rayadas? Yo en el año 1920. ¿El 19? Bueno, yo digo el 20 porque nací en diciembre del 19. Sí. Y como al 26, cuatro días para el 20. El 20 se llevaba. Sí. Antes eran familias numerosas y ahora no hay nadie. Aquí en el barrio este que estamos ahora, éramos 36. 36. Y ahora son... Y ahora mira, ahora somos cuatro. Sí. Y vin hasta los 21 años. Antes estuviábamos en una escuela unitaria que está allí en Santa Marro, que se construía además con pedras creo que da la xadeira. Así que mira, salía todo de aquí. Yo probablemente aproveitéi a última etapa en que había rapazada, que por lo menos nos podíamos xuntar para xogar un partido de fútbol, porque hoxe, evidentemente, no hay ningún o muy pocos e xa non poden. Por eso, por eso la agricultura está en momentos, sobretodo aquí por los dólares, en momentos de crisis, de debilidad. Porque si por ahí una cosa, vamos a ver, una botella de vino que aquí te pagan un kilo de uva, que da 0,75, 0,70 de vino, te la pagan por un euro, y va a actuar lo mejor de si vino en Estados Unidos, lo venden por 15 o 20 euros. Sí. Entonces la gente, en vez de quedarse mucha gente haciendo uvas, produciendo uvas, se va a la ciudad a trabajar en otras áreas. Non compensa vivir no rural hoxendía. Está claro, non hai servicios, todos temos tendencia a ir á cidades donde atopamos. Incluso é máis fácil vivir. É máis doado vivir, penso, en unha cidade que atopas todo máis fácilmente que no rural, que é todo un poco máis complicado. Ahora, o futuro nunca se sabe. Esto pode dar a volta de repente a xente empezar a volver ao rural os pueblos, ou seguir ao mismo ritmo que hasta ahora se eleva, que evidentemente os povos desaparezcan. No hai un chico, un niño que vai ao colegio. No hai nada. Aqui agora non hai nada. Non hai unha tienda. Non hai pan. Non hai nada. Isto cambiou moito. Antes había tres tiendas. E agora non hai nada, non hai nada. Isto está... Isto vai desaparecer. Regáver desaparece. Se sigue avanzando o proceso capitalista, as aldeas, a xente das aldeas desaparecerán e serán únicas e exclusivamente as empresas capitalistas que ven a hacer uso das explotaciónes. uj канал no no ha un feu Gracias por ver el video ¿Cuánta gente vive en regadas? Muy pocos, muy pocos, 50, 40, 50 personas, ¿no? 40. ¿Y para las fiestas cada año cuánta gente viene? ¿Aquí? El año pasado 800 personas. Sí, siempre vienen los mismos porque una vez que viene, repite, le gusta. La oricia de las fiestas es una oricia religiosa, en este caso es dedicada a Bois Jesús. Vale de moito porque aquí vimos todos que estamos fuera. Aquí, cuando llegamos aquí, todos sentimos que somos de regadas. Y eso pienso que es muy importante para todos, por lo menos para mí. Para mí es un día de ledicia, de disfrutar, es de sentirme bien. ¿De dónde eres? Bueno, me da igual. De... ¿Cómo ya? Carvalho. ¿Qué haces aquí, regadas? Viviendo. ¿Viviendo? Sí. Muy bien. Y ese aplauso arriba para las pañarinas. ¡Arriba ese aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!